Dos hombres fueron encontrados tirados al costado de la carretera a Saltillo en el municipio de Zapopan. El hallazgo fue realizado por personas que caminaban por la zona y dieron aviso a las autoridades. Al llegar los policías al punto, ubicado cercano al balneario de Los Camachos, encontraron un hombre sin vida envuelto en plástico y otro lesionado de gravedad, con impactos en cuerpo y cabeza. Mismo que al ser trasladado a recibir atención médica, falleció.